de la situación del tráfico vehicular a esta hora de la tarde, hablemos de la vuelta del chilero, donde hace algunas horas se originó un aparatoso accidente, dejando incomunicado el paso específicamente en ambas direcciones. Marielos García nos comenta cómo está la situación y si ha sido habilitado el lugar. Es Mabel Sauceo quien se encuentra en el lugar. Adelante Mabel. Axel, muy buenas tardes amigos televidentes y nos hemos movilizado al kilómetro treinta y tres de carretera El Salvador, específicamente en la vuelta del chilero, en donde un camión derrapa y pues vuelca en los separadores de esta ruta. Vamos a acercarnos al lugar, acá ya está agentes de la PMT, desviando el tráfico también de Provial, que ha hecho la limpieza en este punto, ya que este vehículo transportaba cemento, luego de que también se registrara una leve lluvia por este sector, pues esto también ayudó a que este material se volviera un tanto pastoso y ante ello, pues se dificultara la limpieza en este sector. Importante mencionar que este accidente deja al piloto y al ayudante heridos, sin embargo, no de consideración, afortunadamente pues están bastante estables a comparación de la dimensión que tiene este accidente, prácticamente quedó destruido el camión de placas comerciales 513 BPR. Asimismo, pues con nosotros está Juan Carlos aquí, nos estamos viendo también la movilización en este punto, no hay paso con sentido hacia oriente y hay únicamente un carril habilitado. Juan Carlos, cuéntenos cómo está la situación, ya está acá la grúa, qué es lo que procede a este momento. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde, como pueden notar, de momento está cerrado el paso totalmente con sentido hacia el oriente para los que van al área del Serinal y Santa Rosa y un carril habilitado con sentido hacia Guatemala. Esto derivado del camión que volcó en el kilómetro 33.5 de la ruta a El Salvador, en la conocida vuelta como El Chilero. Este camión venía cargado de cemento, el cual quedó esparcido primeramente en los dos carriles que van hacia Guatemala y el camión había quedado bloqueando totalmente hacia el oriente. Se habilitó un carril por sentido y a esta hora ya personal de Covial trabaja para realizar la limpieza. Recordemos que es bastante el cemento que está tirado en la carretera o esparcido, pero el trabajo se continúa haciendo para liberar lo más pronto posible la vía. ¿Cuántas horas ha estado trabajando el personal en este lugar y también pues se registró una lluvia en este lapso? Sí, eso complicó un poquito las cosas porque el cemento se humedeció y generó que se tornara resbaladiza la carretera. Este percance vial fue a eso el mediodía, desde que se dio el percance vial, destacamos tres unidades de provial para controlar el tránsito en ese sector. Hasta el momento no se ha generado mayor inconveniente con el funcionamiento porque se ha mantenido el control de los vehículos para que transiten en una sola vía y cuando hay que cerrar pues de plano se cierra totalmente para evitar cualquier riesgo a las personas que acá transitan. Muchas gracias Juan Carlos. Entonces en estos momentos no hay paso con sentido oriente. Ustedes pueden observar en sus imágenes en este momento cómo ha quedado prácticamente destruido este camión que llevaba varios sacos de cemento. Se estima que las pérdidas únicamente del material que llevaba, es decir, del cemento, es de entre 135 mil quetzales. Sin embargo, también esta situación en donde el piloto, efectivamente, ustedes pueden observar cómo quedó esa cabina. Es aquí en donde nosotros nos encontramos y esa cabina quedó prácticamente destruida y así mismo el piloto que había quedado atrapado en este lugar fue identificado como Ervin Omar Ávila, de 25 años de edad. Los bomberos, tanto voluntarios como municipales, departamentales, utilizaron el equipo denominado Quijada de la Vida, ya que no se podía extraer al hombre. Sin embargo, al momento de poder extraerlo de estos hierros retorcidos, fue él salió caminando, prácticamente una situación bastante milagrosa, llamémosle de esta forma, por las circunstancias. Asimismo, el ayudante José Paulo Palma, de 19 años de edad, al momento de que este vehículo perdiera el control, se lanza del vehículo, del camión en marcha y es ahí en donde está, en donde se le localizó con varias fracturas y ambos fueron llevados hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Afortunadamente en un estado un tanto estable y los dos en estado consciente, únicamente con diferentes fracturas, posibles fracturas en diferentes puntos. En estos momentos nosotros observamos como ya la grúa hace este trabajo de poder darle vuelta prácticamente y dejarlo con las llantas hacia el suelo para poder ya posteriormente retirarlo de este lugar. Importante mencionar que también el cemento que está esparcido en toda la calle es bastante, a pesar del trabajo que han hecho los trabajadores de Covial y así también el lugar en donde está específicamente el cemento, las bolsas del camión, es este punto en donde no hay, aún se debe retirar y ante esta situación, pues esto es lo que complicará la vía, ya que tomando en cuenta de que ha generado un tanto de lluvia en este sector, pues también se torna un tanto resbaladizo el transitar por este lugar. El asfalto está humedecido y además de esta situación, pues es el cemento que está acá. Policía Municipal de Tránsito Provial regulan el tráfico, ya que únicamente hay paso con dirección hacia la ciudad capital y sin embargo para los que van hacia oriente no hay no hay paso para este sentido, se tome usted en cuenta, nosotros realizamos el recorrido en este punto y hasta el kilómetro 20 de carretera El Salvador es bastante congestionamiento a pesar de que la obra pico está por iniciar y tomando en cuenta también que hoy es día viernes, lo cual podría generar aún más congestionamiento en este sentido. Ante ello, pues estas son las imágenes de primera mano que nosotros llevamos, afortunadamente ya se está movilizando el camión en este punto, se está tratando de realizar y también las personas que iban, tanto el ayudante como el piloto, pues resultaron prácticamente con algunas heridas, pero no de consideración. Ante ello, pues esa es la situación que se vive acá en el kilómetro 33 de la ruta de El Salvador, la conocida Vuelta del Chilero, en donde se han suscitado otro tipo de accidentes y ante ello, pues también estamos nosotros acá también presentes y teniendo la consideración de los cuidados que se deben de tener, ya que en el momento en el que ellos movilicen esta situación, pues también podría generar algún algún tipo de de percance o incidente con todos los que nos encontramos acá por todos los materiales que están prácticamente zafados del vehículo pesado. Ante ello, pues esta es la información que nosotros podemos mencionarle, Provial, Covial, PMT, trabajando en este punto y sin paso consentido hacia el oriente para las personas que vienen de la capital, únicamente las personas que se dirigen hacia la ciudad tienen este paso vehicular. Con imágenes de Lauro Córdoba, regresamos con ustedes al estudio principal. Bien, gracias, Mabel Saucedo, por ese importante reporte. Vea usted la imprudencia muchas veces a acceder la velocidad en estas curvas, definitivamente en principales rutas del país, generan aparatos accidentes y no solo eso, también vulnera la seguridad de otros automovilistas que transitan por el sector. Afortunadamente ya ha sido movilizado parte del material, también parte de los escombros del vehículo pesado que pues impactó con estos jerseys, ahora pues ya será trabajo prácticamente del personal que está en este momento para poderlo liberar antes de la hora pico donde ya empieza a circular mayor pues cantidad de vehículos de transporte pesado y exurbano en el sector. Así que kilómetro 33.5, ruta El Salvador, a punto de ser liberada totalmente. kilómetro 33.5, ruta El Salvador, a punto de ser liberada totalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!